Nos encontramos en esta mañana en las oficinas de SUTEBA, que bueno, como siempre decimos, pasamos por aquí, siempre hay novedades. Bueno, y en este caso, bueno, primero agradecerles por recibirnos. Quiero que nos cuenten sobre en qué situación se encuentran actualmente con respecto a paritarias, que fue uno de los temas que tocamos en la anterior nota. Así que primero, muy buenos días. Muy buenos días, Eli, gracias a ustedes por siempre acercarse a la seccional. Bueno, tuvimos paritaria provincial, donde un 7,5% de aumento. Venimos paritaria mes a mes, todos los meses. Se vienen dando los acuerdos paritarios. Ahora para el sueldo de mayo a cobrar en junio, un aumento de 7,5% al básico, que lo van a cobrar tanto activos como jubilados. Exactamente. Así que bueno, venimos con esa dinámica de paritarias mensuales. ¿Eso es una ventaja? Es, y a los tiempos que estamos viviendo inflacionarios, sí es una ventaja, porque donde pasa un mes sin aumento, bueno, después se van atrasando los sueldos. Entonces bueno, con esta dinámica mes a mes, una dinámica nueva, inusitada, bueno, por lo menos vamos a ir empatando con la inflación. Ok. Decís este aumento del 7,5%. ¿Ven una diferencia en la inflación a nivel país, estamos hablando, no? ¿Ven una diferencia? O sea, ¿no hay tanta inflación o no está subiendo tanto? Y bueno, por la recesión económica que está habiendo, hay un parate de la inflación, igualmente son números altísimos de inflacionario mes a mes, pero también esto va con un, como decía, un parate en la dinámica económica, en las industrias, los comercios, que lleva una recesión y por eso tampoco no hay ventas. Y bueno, se hace todo un círculo donde también, por esta recesión deja de haber estos altos números de inflacionarios, venimos de un 25% y bueno, y mes a mes va bajando, pero también conlleva con esto, con una recesión económica que hay en el comercio en general. Bueno, esto obviamente, si bien son buenas noticias que haya paritarias mes a mes, bueno, todo lo que, el contexto de todo eso no es tan buena noticia. Y no, tiene que ver con, nosotros ahora estamos en el contexto de un paro nacional convocado por la CETERA, que tiene que ver con un reclamo a nivel nacional de la apertura de la paritaria nacional. Porque bueno, como han estado viendo en los medios de comunicación, hay compañeros, por ejemplo, como la provincia de Misiones, que están con un sueldo de 250.000 pesos y no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta básica. Así que en este momento estamos acompañando también a nuestros compañeros de todas las provincias, porque la CETERA, ustedes saben que es nacional, y en ese marco su tema va a acompañar la medida de fuerza que se va a hacer próximamente. Antes de entrar en ese punto que es la medida de fuerza que se va a tomar, es hasta increíble pensar en el año 2024 que todavía haya docentes que, por ejemplo, les cueste hasta llegar, que no haya ni siquiera un medio de transporte en algunos lugares de nuestra Argentina para poder ir a dar clases, y que además de eso se sume que el sueldo que tienen no les alcance ni siquiera para llegar a fin de mes. ¿Qué piensa, digo, CETERA, SUTE, bueno, todo lo que nuclea? ¿Por qué no se termina de solucionar nunca eso, más allá de que las distancias de un docente hasta la escuela, una escuelita de campo, sea larga? ¿Pero no existe alguna forma de solucionar esa situación? Y bueno, va también con el financiamiento a los transportes, transportes públicos y demás, donde están desfinanciados presupuestos. Entonces, bueno, por ahí no es la realidad tanto de Salto, pero sí en otras provincias donde se da eso, el traslado hacia una escuela son kilómetros, kilómetros por tierra, y bueno, y tenemos a docentes bajo de la línea de la pobreza. Y es lo que veníamos hablando, Eli, desde enero, la paritaria nacional nunca se abrió. Entonces, la paritaria nacional lo que hace, una de las cosas que hace es fijar infraestructura, obras, transporte, comedores escolares, el financiamiento, y también el piso salarial para las distintas provincias. Está en 250.000 pesos. Y bueno, desde enero que venimos hablando, nunca se abrió. Y además, una de las cosas que no habíamos dicho, es que no hay más Ministerio de Educación. Desde que asumió este nuevo gobierno, disolvió el Ministerio de Educación y pasa al rango de secretaría dentro de este superministerio de Capital Humano. Entonces, ahí vemos también la prioridad que le da el Gobierno Nacional a la educación. Y otra de las cosas que siempre una lucha de Cetera y de la sociedad, es la formación docente. Acaban de despedir de 140 que hay en el INFO, del Instituto Nacional de Formación Docente, a 70 compañeros trabajadores del Instituto Nacional, llevando casi a un tercio de la planta permanente. Y esto, ¿qué hace el INFO? Cursos, capacitaciones y programas para las distintas escuelas de todo el país. Entonces, bueno, hay un conglomerado. Bueno, venimos con la lucha del Fondo de Incentivo Docente, que nunca más se pagó, que fue un recorte. Eso te iba a preguntar, porque fue uno de los puntos que leí en la placa con respecto a la medida que se va a tomar de paro nacional docente. Digo, ¿qué pasó con eso? ¿No se habló nunca? No, desde la Secretaría de Educación, no sé cómo, esto se trata en paritarias. Al no haber paritarias, el Gobierno se desligó de esta transferencia del Fondo de Incentivo Docente, que esa parte del sueldo que tenemos, sí es del Gobierno Nacional. Además, sí, lo pagan la provincia. Pero lo que pagaba Nación es el Fondo de Incentivo Docente y es un recorte de entre un 10 y un 20% del salario. Eso nunca más se pagó, se judicializó por medio de Cetera, pero bueno, todavía no hay ninguna novedad. Por lo que estás contando, tampoco hubo ningún tipo, ni siquiera de intento de comunicación. ¿No hay un intermediario? No, no, no hay un intento de... Se está pidiendo mes a mes, semana a semana, abrir la paritaria nacional, pero no hay respuesta directamente. ¿Cómo ven el futuro ustedes? ¿Cómo se pareciera que se va complicando? Sí, se va complicando día a día. Fíjate que no solo los docentes, sino todos los empleados estatales. Lo que está pasando en Misiones, es una escena que está escalando en toda la provincia, en Mendoza, en Tucumán, se están dando de judiciales, de policías, de médicos. El ajuste está pegando en todos. Bueno, hablemos de esta medida que se va a tomar, díganme cuándo. Y bueno, y si esto obviamente, supongo, si fue como el reclamo a las universidades públicas, va a ser masivo, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Pero bueno, se adhiere cada cual según su criterio, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. No es obligación, desde su teba, por lo menos nuestras políticas, jamás obligar a nadie, sino que es por motus propios. El paro anterior tuvo un 95% de adhesión, fue totalmente masivo, y este se espera que también. Y del Frente Gremial, estamos convocando también al paro para el 23, donde están todas estas cuestiones de la paritaria nacional, el FONID, infraestructura, programas escolares, y también el presupuesto de las universidades. Así que sí, es completo, es para el jueves 23 de mayo, un paro a nivel nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa luego de este paro, ¿no? Pero la situación se ve difícil, complicada. Digo, si no llega a haber esta comunicación, aunque sea a través de un intermediario con Nación, ¿qué medidas se pueden tomar aparte de un paro? Sí, estamos viendo, paro sí, es la herramienta de los trabajadores, donde estamos pidiendo eso, porque es la última instancia, la última instancia es un paro, porque está judicializado el tema del FONID, ahora va a haber una sesión para el día de hoy en diputados sobre presupuesto universitario, y bueno, se está buscando de los distintos caminos ver para encontrar una solución, pero cuando del otro lado no hay respuesta, no se quiere escuchar, no hay un diálogo, y luego, bueno, no queda otra que ir a un paro. Exacto, bueno, en principio entonces el paro sería para el día 23, bueno, y se adhieren, obviamente, cada cual se hace y lo quiere. Exactamente, es así, sí, sí, una adherencia voluntaria. Exacto, bueno, a los dos muchísimas gracias, vamos a estar seguramente en contacto, y luego de este paro veremos qué sucede, si llegase a ver o no alguna respuesta, o por lo menos algún comunicado, acercamiento, le pedimos aunque sea a través de X, que usa mucho XTwitter. No, sí, y un reclamo de la sociedad y de nosotros es una educación de calidad, no puede haber educación de calidad sin un presupuesto hacia la educación y sin la formación de docentes, que es fundamental para que tengamos docentes capacitados y una educación de calidad, que se está sosteniendo, la provincia se está sosteniendo una educación de calidad, pero bueno, se necesitan políticas que sean acordes a esto. Es prácticamente atentar con justamente lo que en algún momento se habló, ¿no? Digo, de mejorar, de tener la educación pública, pero que sea de calidad, tener en cuenta todos estos factores, es prácticamente atentar justamente contra eso. Sí, sí, tal cual, contra una educación pública inclusiva y de calidad. Exacto. No, a ustedes. Gracias. Gracias.